Lo primero que veo es esto para el pelo, pero primero quiero mostrarles estos, miren Estas paletas Estas son unas paletas Y bueno, vamos a mirar esto, miren estos Del cáncer Por este lado hay más paletas, están más grandes estas y miren estos Hermosas libretas, miren wow, me encantó esta Miren, por acá tenemos esta en este estilo Y me voy a llevar esta Me encantó esta libreta Y bueno, ¿qué más tenemos acá? Vamos a verlas, miren estas Estas son unas luces para decorar Uno lo puede poner en el cuarto, miren hay más libretas Vamos a ver qué son estas, miren Miren, hay más paletas Ahora quiero mostrarles estos, miren qué buenos están estos Estos son como unos llaveros y miren estos Estos son para el baño Una las pone en la tina del baño, miren Miren esta en este color Qué bonita está esta Y bueno, ¿qué más les muestro? Miren esta paleta Bueno, vamos a ver qué hay más acá Miren esto Este según que para ponerle a las llaves Oh, miren qué bonita está esta Me gustó esta Miren, hay muchas cositas Miren, hay muchas cositas Es para los labios Este es un lip gloss Y miren esto Qué bonito está esta Por este lado tenemos esta otra Y miren De la piña Miren este unicornio Miren qué hermosos están estos Miren Este es un Borrador, miren Pero está enorme Son borradores estos Y bueno, vamos a ver Qué tenemos acá Miren esta Esta bolsita Miren Miren Más stickers Miren 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 Este es para el pelo También hay En estos estilos Y miren Hay muchas cositas Que se las voy a mostrar Miren Miren qué bonito está este Vamos a ver si brilla este Yo pienso que necesita pilas Vean qué bonitos están Miren estos otros Y miren esta decoración Un pingüino Miren este perrito Este tiene con alas Y bueno voy a ver Qué les muestro más Miren estas Este es un llavero Oh wow miren qué hermosas están Estas libretitas Miren Se sienten bien suavecitas Están pequeñitas pero están hermosas Estas Miren estos Estos son unos Unos Mini tape Trae cinco de estos Por este lado tenemos este Este es un lip gloss Miren hay varios Hay en varios estilos Por este lado tenemos estos Y bueno vamos a ver qué más tenemos aquí abajo Miren estas Estas son como para poner el maquillaje Oh miren estos Qué bonitos están estos Para limpiar Las brochas Wow Y miren estos Todas Bien brillantes Miren estos Estas son unas luces Para decorar Bien Le voy a llevar Estas para decorar El cuarto De mi niña Miren estas Otras libretas Bien brillantes Que tenemos por acá Miren esto Miren esto Miren este como lapicero De un opal Y hay más libretas Y hay más libretas Así que más les muestro Hay muchas cosas Miren estas Están bien llamativas Estas Vean esta Este es un desinfectante Para las manos Miren Me gustó este Pero también hay En Este De una piña Y creo que está aquí Este de unicornio Pero me gustó este Así que este me lo voy a llevar Y miren estas uñas Bien llamativas En color azul Vean Y miren estas Como unas pulseritas Para el pelo Este ya se los había mostrado Y miren estos Lapiceros Miren hay muchos Están bonitos estos Y miren estos otros Lapiceros Y wow Miren Que tenemos por allá Por este lado Hay más libretas Pequeñas Miren Acá están los Organizadores Como estos Miren Para poner Los esmaltes Miren en este estilo Se los voy a mostrar En este estilo Ahora les voy a mostrar Estos miren para Estos son Accesorios Para el pelo Miren por allá Hay más Miren estas Para las niñas Para el pelo Una de adema Miren Están las liguitas Miren estos moñitos Que buenos Están estos moñitos Estos son unos Más pequeños Y miren estos Estas pinzitas Miren estos Se miran bonitos Estos A ver Miren estas pinzitas Están más grandes Estos son para el pelo Miren estos Estos son de plástico Y miren Hay muchas cosas Vean Y bueno Eso fue todo Me despido Muchas gracias Por mirar el video Y nos vemos Para el siguiente Miren Quiero mostrarles Estos últimos Estas pinzitas Para el pelo Miren en este estilo Este está un poco Más grande Y miren Estas otras Esta Trae tres Y estas Estas están Un poquito Más pequeñas Y trae doce Miren estas Liguitas Y bueno Que más les iba a mostrar Estas Miren Y ya que estoy aquí Miren Quiero mostrarles Estos para el pelo Estas son tintes Para el pelo Y todo cuesta Un dólar Miren en esto En este color Como cafecito También hay de hombres Para pintarse Las barbas Los bigotes Miren En este color Y ya Por último Quiero mostrarles Estos Miren estos Aceite De coco Que más hay Y bueno Ahora sí Me despido Muchas gracias Por mirar el video Y si les gustó El video No se olviden De suscribirse Regalarme Un me gusta Y nos vemos Adiós